bla 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 do a bajaron todo bien menos todo porque tuvo que ir a subir a... a la otra parte pero... ¿fue por el equipo René o por ahí por el 15? bueno, pero vamos a 3 vamos a 3 sí, como el día de 15 tenemos que subir allá ya tengo hambre ah, a la Laguna Puff tú al equipo que es? Laguna Martillo ah, Laguna Martillo ah, Laguna Martillo con todo el ánimo vamos comiendo todos los bichas los bichas vamos a Navarino oh, oh, oh vamos a Navarino oh, oh, oh vamos a la playa vamos, cabrón vamos, cabrón no hay nada no hay nada por acá, cabrón no hay nada no hay nada por acá, cabrón vamos, cabrón vamos, cabrón vamos, cabrón vamos, cabrón jajaja entonces ese de ahí es el Wynhawk ¿ya que es? que bien, me voy a la excusera buscando ¿es que me voy a buscar? si, es que si me lo voy a encostar a un lado para ver un poquito si, ese faro igual se lo miras con la cari y se puede llegar con marea baja día de subida primer día siempre de hacerse ¿verdad? 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 Llegando al mirador bandera, vamos, vamos. Llegando al mirador bandera, 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 vamos. 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 Vamos.